Y a lo largo de tu carrera, la música, ¿cuál es la definición que tienes de ella? Mira, la música es el alma del ser humano. Dicen los que saben, porque esa es otra parte que, para otra parte, no quiero hablar del tema porque así no me das la posibilidad de una segunda entrevista. Pero dicen las leyendas, las afrocubanas, leyendas, las religiones, etcétera, etcétera, que Dios creó al cuerpo humano. Y después, la sopló, le sopló el alma. Bueno, en ese soplo, el aire era la música. La música no hay ni que entenderla. Yo creo que es muy difícil que no haya nadie que encontrara a alguien que diga, no me gusta la música. Alguien te dirá, obviamente, a lo mejor tú llegas a un iglú, donde están los esquemales y eso, y le dices, este es un piano, y le empieza a tocar, no sé, la octava sonata de Prokofi, y tú dices, ay, no me gusta eso. Pero a lo mejor alguna música que limite el viento, el frío polar, la va a entender, porque la va a entender desde el punto de vista de su psiquis. Entonces, la música no hace falta explicarla. La música hay que sentirla adentro, y ahí termina todo. Por eso yo muchas veces le digo, porque yo a la margen de eso doy conferencias en universidades. O sea, en ese sentido, me he desarrollado mucho. No soy profesor, bueno, sí, soy profesor ahora de la Academia Rasmán, y lo que estoy manteniendo los cursos de alto perfil técnico de la Academia Rasmán de Buenos Aires. Pero, salvo del Instituto Superior de La Habana y el pedagógico, que fueron un par de años, no me relacioné más con la docencia, que no sea a través de las masterclasses en estos altos centros universitarios y conversaciones filosóficas sobre la música que imparto. Y yo, pero bueno, en una de esas conferencias estaba yo en un instituto de Buenos Aires, que se dedica, entre otras cosas, a hacer la música electroacústica. Pero no me refiero a la música electrónica, a la que se baila en la discoteca, sino la electroacústica de música clásica. Y yo estaba dando una conferencia con ellos, hacia ellos, y yo les decía, no hay público que te soporte escuchar eso. porque el público no entiende lo que asume de esto es una serie de ruidos más o menos conectados. Pero ellos ni tan siquiera entienden las conexiones. Y ellos me decían, bueno, nosotros no podemos escribir música, no podemos bajar el nivel de la música para que ellos entiendan. Y yo les dije, no se trata de bajar la música y el nivel de la música. Se trata que la música tiene que ser reconocida por el que la va a escuchar. Yo soy un especialista, soy un técnico. A mí, póngame lo que me ponga, yo no tengo que interpretar la música porque es lo que me guste, sino porque soy un técnico. Pero ¿cuántas personas en el mundo, entonces, van a escribir música para músicos? Lo mismo sucede con el jazz. Tú vas a tocar jazz para que te aplaudan cuatro o cinco músicos con un par de atolondrados, o vas a escuchar jazz o vas a tocar jazz para que te aplauda toda la mayor cantidad de gente posible y no forzosamente que tenga que saber de música o de jazz. Porque ahí es donde está el grave problema de concepto que muchas veces ni los propios músicos le pueden dar respuesta. En mi criterio, la música tiene que ser entendida. Perdón, no la tiene que entender nadie. Si yo te tengo que, por ejemplo, explicarte un teorema de Pitágora 35 veces, significa que tú no lo entiendes y punto, se acabó. Ahora sí, obviamente, si tú eres matemático, claro está que lo vas a entender. Pero tú eres una eminencia de eso o eres una persona que trabaja con eso. La música es algo que es patrimonio del universo. La matemática, no. Es otra, es utilitaria el universo en última instancia. Porque tú respondes, cuando tú conoces las leyes de la física, conoces las leyes de la física cuántica, cuando tú te metes dentro de las matemáticas, o sea, tú una serie de detalles, tú puedes entender lo que es el universo. Pero la música no se necesita entender nada, simplemente se necesita escucharla y que eso te reproduzca algo dentro de ti. Entonces, eso es lo que es la música, un halo de vida. Y todo el mundo, simplemente, somos humanos porque tenemos vida. Cuando no hay vida, hay una cosa rara que se llama la muerte. Nadie me ha comentado qué es, y yo creo que ni me interesa que me lo digan, por la duda. Pero la música es un halo de vida. Y nosotros, las personas profesionales de la música, tenemos que entender eso. Porque si no, estamos perdidos. De hecho, esa es la siguiente pregunta a la que quería llegar contigo, precisamente desde que me explicas esta parte, de cómo la música debe conectar con la gente. Qué tan complicado es ejecutar esta acción, provocar esta sensación de conectar con el público, siendo un músico concertista, un pianista concertista, como tú lo mencionas, que pues actualmente ahorita la industria musical está basada mucho en números, ya no tanto en calidad, sino en números. Y aparte que también tomaste la decisión de enfocarte a música popular, música clásica. Y en contraparte tenemos esta industria musical que se va mucho a lo comercial, a géneros urbanos, géneros, el rap, la música banda que está muy, 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 muy arraigada aquí en México, por ejemplo. Y bueno, este parte aguas, ¿no? De que la música clásica, incluso la otra vez estaba platicando con una cantante chilena que se llama Antonena Sigala, que ella tiene un rubro entre... que tiene mucho apego al jazz, ¿no? Y mencionaba precisamente eso, que ese segmento de la población, el jazz iba dirigido específicamente a un grupo de personas, no era como que algo que todo mundo pudiera apreciar en su mayor calidad. En este caso, es mucho más difícil poder hacer conectar la música clásica que tú tocas en un piano, que no vienes acompañado de... en la mayoría de las veces sin una voz, a su contraparte, que en la música popular o cualquier otro tipo de estilo musical viene acompañado con una letra que hace empatizar también a la gente. Porque aquí ya estamos hablando de dos temas, ¿no? De empatizar con la letra, que por lo regular es lo que la mayoría del público lo hace, y la otra parte de... y ya queda como en segundo plano lo musical, ¿no? Y en tu caso, que es diferente, que primero va lo musical. Es difícil hacer eso. Bueno, ahí tu pregunta la voy a dividir en dos. Mira, la música para mí es obvio que cuando yo llegué de Moscú a La Habana, yo tenía 26 años. Sí, 26. Apunto a cumplir 27. Mi mundo siempre, como te dije, era la música clásica. Y sigue siendo en la actualidad la música clásica. La única diferencia es que cuando yo llegué a La Habana, yo llegué con una perspectiva, como te dije, ¿no? De ubicarme sí o sí en la escala mundial de la música. Y mi intención era... Yo decía, bueno, a ver, ¿quiénes son los mejores pianistas del mundo? Tú, 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 prepárense que los voy a barrer. Así me estaba yo. Y no porque yo estaba loco, ni mucho menos nada, porque tenía todos los medios para hacerlo. Barrerlo, no sé si era... Uno habla así, porque si no, como que... Nada, yo tenía los medios tecnológicos y los medios para poder hacerlo. Después, si llegaba o no, era otra historia. No llegué, pero no por falta de medios, sino porque uno equivoca, como te dije a un principio, la batalla donde tenía que haberla dado. Claro, uno se da cuenta, yo me doy cuenta ahora al cabo de 20 años después. En ese momento no me había dado cuenta. Y dije, por Dios, ¿cómo voy a estar peleando con, no sé, con el alumno, no sé, de Fran Fernández, un gran profesor de piano que había allá? Entonces, no podía, porque yo no era alumno de nadie. O sea, una forma, eso fue... Pero bueno, esas cosas de estrategia se van mirando a partir cuando pasan los años. Esos son los errores que tiene, o por decirlo de alguna manera, el arte. Cuando uno comete un error, tú no te das cuenta en el momento. Tú, por ejemplo, si eres médico, si la persona, si el médico te dio una medicina mala, no es porque te das cuenta en el momento. No te prosperó, o vas a buscar en la segunda porque al momento se es temporal. El arte no. Y eso es algo que tiene que ver mucho con la segunda pregunta, un poquito. Ahora, cuando yo me subo, ¿cómo yo llegué a la música popular? Bueno, estamos hablando de un país que es Cuba. Cuba es la llamada isla de la música. Y acá hay que hacer una salvedad. Yo esto lo estudié muchísimo porque he dado conferencias y he generado muchas ideas en mi cabeza para poder después pasar a lo que me convertí en la segunda pregunta tuya. ¿Por qué Cuba es la isla de la música? Es la isla de la música porque generó todo lo que los demás países no pudieron generar. Punto, se acabó, ya está. Había que empezar a preguntar. ¿Qué nos generó Colombia? ¿Qué nos generó Argentina? ¿Qué nos generó México? ¿Qué nos generó Brasil? O sea, todas esas preguntas, que seguro le vas a encontrar una respuesta si uno se pone con esa mente. ¿Qué nos generó Francia? ¿Qué nos generó Italia? ¿Qué nos generó...? O sea, son muy pocos los países que han generado tantas músicas como Cuba. Pero bajo un solo concepto musical, que se llama el ritmo de la música de Cuba. Y ese ritmo se convirtió en toda una ingeniería de ritmos. Terminó todo. No lo hizo nadie. Entonces, por eso Cuba, en un principio, junto con el rock de los Estados Unidos, se colocó en el segundo lugar del mundo. Porque el rock, como rock, es una cosa que tiene una magnitud tan grande que no había manera de competir, ni por casualidad. Después el pop, todo lo que tú quieras. Pero si tú haces un análisis, por ejemplo, hoy, de lo que viene siendo el pop y lo que viene siendo el rock, tú dices en la música popular los 10, no sé, los 10 temas más grandes de la música popular de Estados Unidos, el rock como mínimo tiene 5. Como mínimo, o sea, y yo nunca pensé en eso, pero ya me atrevo a decirse. Después viene el pop y eso. Por supuesto, el pop latino, ese engendro bochornoso, no existe. ¿Por qué bochornoso? No, ¿por qué? Porque no está bien hecho, no tiene las bases para ni tan siquiera. Es como la llamada salsa, que te hablan de la salsa cuando en realidad es una música mal tocada cubana. Simplemente es muy sencillo. La América Latina, ni los músicos, son muy pocos los músicos que podían hacerlo, podían tocar sobre la base del acento, donde va el tiempo a la música cubana. Que va a contratiempo, los demás no podían tocarlo. Se acabó. Entonces, al no poder hacer eso, los bailadores que ni tan siquiera podían bailar, tenían que marcar el primer tiempo. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Yo no sé, eso es un, dos, tres. Un, dos, tres, cuatro. No sé si yo. No importa. Entonces, en ese sentido, obviamente eso se llama salsa, pero no es música cubana. En última instancia es una música derivada, como uno dice, cuando uno coge un gin y lo lava, lo lava, lo lava, lo lava tanto que se empieza a desgarrar por algunas partes y se ve hasta bonito. Bien. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa con todo esto? Que yo llevo a La Habana y en mi ímpetu me gusta, veo, empiezo a descubrir la música popular. Porque me dice amigo, yo era amigo ya, pero bueno, me di una cosa es ser amigo de Chucho Valdés, de otros artistas del jazz, muy grande, y otra cosa es vivirla ya como profesional. Y a mí me gusta esto, pero me gusta ya de otra mirada. Estoy viendo, se dio una circunstancia muy interesante, que era por las cuestiones presupuestarias de un país socialista y no un capitalista, a mí me pagaba el Ministerio de Cultura, me pagaba una empresa de música popular que tenía alrededor de tres mil y pico de artistas populares. sin embargo, yo la música la ejecutaba a través de la empresa de conciertos, donde estaban los concertistas de piano, de violín, la orquesta sinfónica y los trovadores. Entonces, yo ahí, ellos me daban la programación, pero me pagaba la música popular. Entonces, ahí fue donde empecé a meterme, hasta que un día me dijeron, oye, me dijeron, los carnavales de Remedios, Remedios es una ciudad chiquita, ¿no? En el medio de Cuba. Comienza en dos días, y el pianista se fue de una agrupación, una banda. Y me dice el directo, ¿no te animas a actuar con nosotros? Y yo dije, sí, me animo. Yo tengo que te hago un poco, pero no, no, no tocaba tanto, ni mucho menos, no estaba, no era mi mundo. Y entonces, bueno, nada, me metí, me subí a una carroza llena de mulatas, bailando en el medio de los carnavales aquellos, y dije, acá no me bajo nunca más. Entonces, empecé a mezclar ya directamente, profesionalmente, la música popular con la música de las sierras. Pero como yo todo el tiempo quería tocar música, clásica, yo me daba cuenta, por los estudios que yo había hecho, que tocar música clásica, perdón, popular, me iba a dañar la técnica pianística rusa. Dije, no, no puedo, Beethoven, eso es intocable, o sea, no se pueden tocar a esos tipos. Así que yo voy a empezar a adaptar todo esto. Y ahí fue donde yo empecé a buscar un referente mundial. No lo encontraba. No lo encontraba concepto. Y como no lo encontraba bajo ningún concepto, ¿qué hice? De casualidad me pasaron el mensaje, perdón, el dato de un pianista que se llamaba Gil Jarrett. un gran pianista, que no se puede saber, él tocaba música clásica, pero bueno, tampoco era nada, pero tocaba clásico, en serio, tocaba, por ejemplo, los 24 colores de Fuga, de Shostakovich, cosas así, tocaba, era un pianista, en serio, pero en el jazz era, no sé cómo explicarte, Dios en la tierra, Dios en la tierra, porque el tipo tocaba, todo un virtuoso, como si fuera un concertista de piano, improvisaba 15, 20, 30 minutos, sin parar, pero desde la técnica pianística, en serio, cosa que un jazzista no podía hacer. Eso es música clásica, prácticamente, pero era una visión demasiado grande, yo dije, este es mi hombre, por acá tiene que ser, entonces a partir de ahí, empecé a meterme, bueno, ahora, eso con respecto a la primera, ¿qué pasa? Que con el devenir del tiempo, a mí siempre me vinieron las inquietudes, tecnológicas, y aparte, yo tenía que dar todo el tiempo, estar muy enfatizado, en los esquemas que se iban dando, del desarrollo mundial, de la música popular, de hecho, yo me metí en varios grupos de YouTube, que proliferaron muchísimo, para, donde yo tenía que hacer, ver, que estaba pasando en muchísimos países del mundo, con la música urbana, ya yo conocí el rap, porque la verdad que a mí, el rap me gustaba, el hip hop, me fascinaba, y había visto también, el desarrollo de cómo, Estados Unidos, la gente de San Francisco, y otra zona más de Estados Unidos, donde se hacía, el hip hop y el rap fuerte, tuvieron que venir a Cuba, y ver qué pasaba en Cuba, y se fueron con un criterio, o te ponen los pantalones en serio, o te trapeamos el piso, como hicimos en los años 20, como hicimos en los años 50, como hicimos, que lo trapeamos arriba abajo, porque fue la evolución del jazz, se tuvo que convertir, en el bing bop, y una serie de cosas, porque los cubanos llegaron allá, y limpiaron el piso, con toda su música, y eso es bueno, si tienen los norteamericanos, los tipos norteamericanos, el músico norteamericano, es un tipo, y inclusive el, 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 el profesional norteamericano, grande, en serio, no subestima nunca a nadie, y los tipos vienen, y vienen a Cuba, han ido a Cuba, pero en manada, lo último que sé, bueno, Beyoncé estuvo hace unos años atrás, con su esposo, hace unos años, pero bueno, eso es una anécdota, por fin de cuentas, creo que, no sé, a que ellos vinieron, a mí no me llamaron por teléfono, pero lo que te quiero decir, es que, que el, los Rollins estuvieron en Cuba, en época, de bloqueo grandísimo, estuvieron en Cuba, o sea, que Cuba, despierta ese gran interés, para los músicos, grandes del mundo, los que no han ido, es porque bueno, no quieren buscar ese problema, con, o, con Estados Unidos, porque los managers, son de allá, la mayoría, entonces, si no puedes hacer un trabajo comercial, con ellos desde Cuba, no, no, no le sirva a nadie, entonces, pero bueno, a donde yo voy, esas personas, lo, por qué te digo esto, porque eso fue cambiando, mi capacidad, en la mente, y bueno, yo tengo que encontrar, qué está pasando, con Gijón, entonces empecé a estudiar, empecé a ver todas las películas, porque gracias a Dios, en aquel momento, se hicieron muchas películas, sobre el tema, documentales, más que todo, entonces empecé a estudiar, me bajé muchísimo, por suerte, la tecnología empezó, ¿cómo se llama esto?, a bajar, a la posibilidad, de bajar, por internet, cosas que, documentales, y cosas así, que si no, tenía que, no sé, esperar que la televisión, los pusiera, yo empecé a bajarme, y todo eso, es malo, tengo hasta el día de hoy, a ver qué pasaba, en realidad, con todos esos músicos, y dónde venían, ahora, ¿cuál es lo interesante, de la realidad, en el día de hoy?, que, de todo aquello, que empezó, como, una circunstancia, en, de, ¿cómo se llama esto?, como, o que se habla, por un lado, se habla de que, bueno, los músicos, para no enfrentarse, a tiro, o a puñalada, empezaron, bueno, eso es una parte, anecdótica, que, digamos, que sí, pero la realidad, fue, que hubo un desfasaje, tremendo, entre la música, electrónica, que empezaba, a popular muchísimo, y entonces, como respuesta, había que empezar, a darle respuesta, como con otras cosas, y ahí fue como empezó, el tema del hip hop, entonces, yo, obviamente, ¿quién es así el hip hop?, bueno, digamos que, las sombras, como digo yo, de las sociedades, de esa gente desprotegida, de esas personas, que tienen graves problemas, etcétera, 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 y ahí, empezó un poco, fíjate que en esa época, se hablaba de poesía, de poesía, de las letras, obviamente, hoy por hoy, ¿en qué derivó todo eso?, bueno, en lo que ya sabemos, hoy cualquiera, te hace una letra, y te dice, no, yo estoy gritando, mi verdad, bueno, para gritar tu verdad, no sé, puedes estudiar un poco, cómo se hace una oración, cómo se hace una terminología, no sé, idiomática, para que eso suene bien, para que se vea justamente ese lenguaje, o sea, no aprenden nada, ni les interesa nada, eso lo estamos viendo a la Argentina, estamos viendo con gente posicionada por los medios, qué sé yo, pero bueno, esa cosa bochornosa, es lo que está en muchísimas partes del mundo, ¿por qué? porque viene otra vez un empresario, o manager, que es el que tiene los contactos en Europa, y te va llevando para donde quieras, entonces así se va fabricando una serie de artistas, a mí en lo particular, creo que esa música requiere de grandes estudios, cosas que ninguno de estos chicos en la actualidad tienen, ¿cuál es la diferencia que yo estoy tratando de hacer? Tú me decías, bueno, te entendías un piano, sí, es cierto, la letra me sirve, me gusta, también hay que tener el personal adecuado, para que tú lo hagas, porque la mayoría de los cantantes, no son personas que les gusta hacer eso, y una de las cosas que por ejemplo, que yo he notado mucho en la música popular, es que los cantantes por lo general, no son capaces, no les interesa salirse de su mundo de confort, o sea, ¿qué significa? Yo canto, no sé, te dicen por latino, ese mamarracho que se llama por latino, está bien, a lo sumo, bueno, te canto una canción de Luis Miguel, un bolerito, pero a su manera, que es prácticamente lo mismo, ni son cantantes de tango, ni son cantantes de esto, otro, algunos sí, pero la mayoría no, menos te van a hacer una canción, que tenga que ver, bien hecha, que tenga que ver, con el modernismo actual, que es el urbanismo, no quieren saber nada de eso, ¿por qué? porque, ¿qué es lo que tienen como ejemplo? Bueno, un mundo complicado, como dije al principio, tanto en cualquier parte de la América Latina, como en Nueva York, complicadísimo, desde lo social, complicadísimo, de la sobreestimación, de lo que pueden hacer, no pueden hacer, entonces, nadie quiere imitar ese mundo, ¿por qué? porque, nada, es hobby lógico, son ondas sociales que van por un lado, ondas sociales que van por otra, y se entiende, pero no quieren hacerlo, entonces, ahí, hay un primer choque, la letra, a mí me gusta mucho la letra, porque yo, por ejemplo, cuando hago un arreglo de música, donde yo le impongo, ya una presencia, de armonías distintas, conceptos de ritmo, porque también tiene que tener, prefiero, yo, por ejemplo, si tengo que poner una batería, no necesito una batería, para que me toque el estilo norteamericano, mancándome el tiempo primo, siempre con el bombo, por eso los bateristas norteamericanos, cuando llegan a Cuba, se vuelven locos, porque cuando tú eres un baterista cubano, el ritmo te lo descuartiza, en cuantas posibilidades exista, es un norteamericano, ni tan siquiera se gasta en eso, porque no tiene, ni la capacidad tan siquiera, para hacerlo, ellos tocan muy bien la batería, eso es cierto, nadie lo está identificando, tocan un jazz, impresionante, el baterista, y te cantan el pop, todo lo que tú quieras, pero cuando tú le dices, no, espérate, dame, y el otro me dice, no hermano, no espérate, porque con la mano, no, no, ya está, no, no lo hacen, ni se van a atrever, porque no lo saben hacer, y porque no lo sienten, ellos son grandes especialistas, en su rock, y su rock, lo llevan un poquito, al pop melódico, y ahí termina todo, después, tienen una habilidad tremenda, de los tontones, de los, de las rapidez, de, en fin, y a todo lo que ya conocemos, pero no con el ritmo, entonces, yo no me interesa, tener un baterista, que me sea capaz de hacer eso, yo necesito, empezar a mirar, qué posibilidades, él tiene, entonces, eso hace que yo pueda adaptar diferentes tipos de música, como es el pop, en su génesis, y buscar los músicos adecuados, donde yo pueda quizás, algunas canciones, que no tienen nada que ver con el hip hop, que no tienen nada que ver con el urbanismo, como tal, entonces, por ejemplo, una de mis cantantes, Zahira, si tú buscas y pones, no sé, una actuación, que yo hice, grandiosa, honestamente, porque fue muy buena, en Corrientes, yo, fuimos, ahí me contrataron para hacer dos conciertos, y una masterclass, bueno, eso fue en junio, el día cuatro, yo toqué tres temas, que los repetí el día cinco, pero con dos, con dos integrantes, perdón, con dos formaciones distintas, en una de ellas, cantaba, ¿cómo se llama esto? Zahira, y la visión, fue una, al día siguiente, repetí, tres temas, igualitos, pero con otra formación, la visión, fue otra, entonces, eso hace que yo, dentro de eso, pueda crecer, ahora, si tú me preguntas, ven, ahí, yo me siento, como todo, me siento medianamente realizado, en ese macro proyecto, utilizando la palabra proyecto de mi vida musical, me siento realizado, porque estoy utilizando, los medios tecnológicos, adecuados, para hacerlo, si tú, me preguntas, sobre el urbanismo, es lamentable, no voy a decir que lamentable, porque, no te voy a decir lamentable, porque en realidad, lo que hace, el urbanismo actual, de la música, es hacia donde va, donde está yendo, la educación, pero no, la educación, de si la persona, come mal, si la persona, no sé, no, la educación, de cómo, cómo es el cuestionamiento, de los estudios, los que van a las universidades, los nuevos pensamientos, etcétera, 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 muchas, muchas carreras, dejaron de ser, profesionales, para convertirse en oficios, entonces, la música, está atravesando lo mismo, los 15, o 16, o 17, o 18 años de estudio, no, va en camino, de un desgaste, que es difícil, llevado, por, este gran, sistema, que es, el urbanismo, en la vida, como concepto, ahí, donde está, pues yo digo, es lamentable, para mi criterio, ¿qué podemos hacer con eso? no sé, convertirte en un lobo solitario, y tratar de ver cómo, encuentras, personas, artistas, técnicos, que puedan, a través, de un concepto, generar algo, hay lugares, que lo han logrado, y que están, dando su pelea, por ejemplo, una universidad, singular, en Estados Unidos, que, el concepto, viene un poco, por ahí, porque bueno, hablar sobre esa universidad, es como bien, pero bueno, no, se nos saldría del tema, yo la estudié mucho, ese concepto, es lo que estamos tratando, es lo que yo estoy tratando, de hacer, el urbanismo me encanta, pero me gusta el urbanismo, con esta mirada, si tú me preguntas, a mi urbanismo, y todas las tendencias, actuales, de lo que están haciendo, es un bochorno, pero bueno, es un bochorno, que está centrado, prácticamente, en la universalidad, universalidad, como que, que vas a hacer, no te puedes pelear, con la planeta tierra. Claro, y ahorita, que más, más que nada, que viene muy fuerte, todos estos géneros urbanos, en los cuales, hace poco, estaba también hablando, con un artista, muy consolidado, aquí en México, que también es, pianista, no a gran escala, pero si lo es, y precisamente, él mencionaba algo, que era muy, que yo coincido, hasta cierto modo, en su punto de vista, de que actualmente, las disqueras, antes se preocupaban, por dar, un proyecto, con trasfondo, con cimientos fuertes, con contenido, contenido relativamente, bueno, y actualmente, con este boom, del género urbano, específico, que ha venido, muy fuerte, en Latinoamérica, en los últimos años, pues ya ha venido, en decadencia, esa parte, ¿no? En de tener un proyecto, bien sustentado, con un mensaje claro, con, más allá, de, de verlo directamente, en números, en dinero, ¿no? Que eso, yo creo que ya viene, subsecuente, que si tú tienes un proyecto, bien, bien estructurado, el dinero, y todo lo demás, vendrá por añadidura, ¿no? Entonces, ¿tú cómo has visto esta, esta evolución, como tal? ¿Cómo ves ahorita, este posicionamiento, de la música clásica, contra la música urbana, que es mucho más compleja? Mira, la música clásica, tiene un problema, muy grande, desde hace años, no le podemos echar, no le podemos echar la culpa, al urbanismo, ¿por qué? El urbanismo, lo único que hizo fue, tomar, a ver, el urbanismo es viejo, lo que le pasa al urbanismo, a la actualidad, es lo mismo que pasó con el DJ, en los años, no sé, hace como 30, 40 años atrás, la gente, cuando empezó la música electrónica, muchos músicos se escandalizaron, y yo siempre, en mis conferencias, por ahí, les digo, ¿dónde estabas, tú como músico, cuando te estás escandalizando, por los DJs? Ah, no, yo estaba, no, ¿dónde estabas? Entonces, evidentemente, nosotros, los artistas, de música clásica, estábamos pensando, solamente en lo nuestro, nunca se te pasó, ni la más remota idea, de que había un más allá, nunca se te pasó, ¿qué significaba esto, de más allá? Uno llegaba a una sala de conciertos, la más que podía, bueno, yo tuve la suerte, de tocar en grandes salas, como lo he dicho varias veces, pero no importa, para mí el teatro Colón lleno, las veces, por suerte he tocado varias veces con teatro lleno, qué sé yo, cuando toco, no sé, una plaza, llena de gente, pero me digo, pero eso es chiquito en comparación con el mundo, si yo nada más que me voy a suscribir a eso, yo tengo que pensar en el más allá, ¿qué significa? En lo que está más allá, mira, hay una provincia en Argentina que se llama Córdoba, yo fui una vez, que no me acuerdo cómo se llama, una ciudad de grandes latifundios, como tal, y fui a hacer un recital con mis músicos, con mis artistas, en una plaza, y yo decía, uy Dios, acá nunca he venido, no me conoce nadie, ni mi abuela me va a ir a ver, porque yo siempre estoy muy preocupado con eso, qué feo es llegar a una sala que esté vacía, o que esté menos de la mitad, entonces decía, por Dios, no me acuerdo, no crees, bueno, no importa cómo se llamaba, San Francisco, una cosa de esas, y era un concierto en la plaza central, no hay nadie, llegamos como a las seis de la tarde al lugar, al hotel, y me dice, dice que no llega nadie, párate por la ventana, estaba repleta de gente, pero repleta que no se veía el final del público, y cuando llegué, efectivamente estaba todo repleta, está bien, fantástico para nosotros, y el aplauso, de todas esas personas que nos fueron a ver, ahora, cuando, Maluma, anuncia un concierto, es distinto, cuando no habla inglés, así que te voy a decir el nombre, Bad Bunny, no sé cómo se repita, aparte, ni siquiera quiero decirlo bien hecho, porque, tú sabes que, el tipo, en este momento, es una persona que más Grammy ha tenido, y así como le crecen los Grammy, le crece su cuenta bancaria, pero, ¿qué pasa? Que nadie, de las personas que consumen, a estas dos personas, por decirlo de alguna manera, porque hay muchísimos más, ni por casualidad, escuchan una música clásica, por tanto, a nosotros, no nos perjudicó, en nada, lo que ha perjudicado, a la música clásica, es el concepto, poco democrático, que han tenido, los organizadores, los organizadores, no sé, los dueños de teatro, los directores de programación, la poca receptividad, para, no sé, para tú agarrar así, o llamar por teléfono, aunque no te conozcan, aunque no te conozcan, y un poco, no sé, darte cobija, la poca receptividad, alguien, alguien te podrá decir, en algún momento, no, pero, nosotros abrimos convocatorias, sabemos lo que son las convocatorias, es como un concurso, detrás del otro, donde siempre quedan, algunos, y no, ni por casualidad, queda la mayoría, nadie que esté en la mayoría, entonces, se hace muy difícil, evidentemente, la música clásica, no logró, bajo ningún concepto, abrir, esa jugada, entonces, al no abrir esa jugada, tú tienes que pensar lo siguiente, yo una vez, ¿cómo se llama esto?, una vez, comenté, que yo tocaba, prácticamente, toda la música, que se había, se había escrito, la música clásica, o sea, los más famosos, obviamente, después, hay una serie de compositores, bueno, que uno los conoce, porque ya tiene ganas, de que sea así, pero los más famosos, que el de la música clásica, ortodoxa, casi todos lo conozco, casi todos, entonces, ¿qué significa eso?, que no es tanta cantidad de música, ¿qué es eso?, ¿qué es eso?, que no es tan goat, es tan gajo,